hola soy papalucas y aquí en un nuevo vídeo del miscreate hoy actualización 1.5 punto cero está relacionada con halloween que dentro de poquito va a haber halloween y cada año nos ponen cositas chulas para poderla eslotear evento de halloween como parte del evento de halloween hemos agregado un montón de artículos nuevos para que los encuentres engendrarán en el mundo a través de las bolsas de halloween o se puede encontrar por otros medios tendrás que descubrirlo la extensión del evento tú mismo luego vamos a irnos a base colocación de paredes mejoradas para el ajuste quiere decir que había algunas partes que no quedaban no te dejaba bien ajustarlas y lo han corregido veremos a ver a mí me ha pasado en mi base que había algunas cosas que no me dejaba me salían en rojo y me tenía que hacer un chanchullo ahí para poderla poner como a ver si es eso luego de aquí evitar gestos después de la muerte para mí qué significa esto no sé si os ha pasado a vosotros pero nosotros sí que lo sabíamos que cuando mueres tu personaje está muerto pero si todo no no hagas no has regenerado todavía estás ahí tira en el suelo tú le dabas a silbar y tu muñeco silbaba y lo puedes aprovechar a tu favor como imaginemos que tú has muerto has caído por unas hierbas o por algún sitio que no sabes dónde ha caído y el enemigo te está loteando supuestamente que te ha matado el enemigo entonces gente de tu clan está alrededor tus amigos que están alrededor se aprovechaban de que tú sirvaba para ellos ir a intentar o recuperar tu cuerpo o matar al que te está loteando pues yo creo que va relacionado con esto de todas maneras lo cuando me pase lo haré y aseguraré que sea eso pero yo creo que es esto porque realmente uno cuando está muerto está muerto no puede estar sirvando si quieres un juego realista pues eso no estaba bien bueno vamos a ir a la IA optimización adicionales de la IA para aumentar el rendimiento del servidor bueno está esto está muy bien sabemos que este juego no está muy bien optimizado uno puede tener un ordenador de la nasa que según qué zonas te va a bajar el rendimiento bastante imagínate el que lo tenga justo si mejoran un poquito estas cosas muy bien luego se corrigió el bloqueo de servidores a causas por las gallinas y los gallos bueno supuestamente dicen que que se bloqueaba el servidor por las gallinas y los gallinas yo ni lo sabía ahora me enterado y si lo han corregido pues muy bien se corrigió el problema con los el de sobe de la IA en lugares muy extraños a veces qué significa esto yo me ha pasado ver un ciervo encima de una gasolinera va a pasar y lo de lavado y se refería a esto que según qué sitios no puede haber un mutante un ciervo cualquier habitante del mundo que no sea un jugador esto debe ser bueno aquí viene lo importante de la de del parche de halloween muchos artículos de halloween agregados para halloween sin spoils que quiere decir no sabemos lo que es ahora mismo puede haber muchos qué pasa yo hoy he intentado jugar y os quería enseñar un vídeo de cosas que han hecho pero justamente el servidor que yo juego es uno de los que más petado y tiene muchas bases y se ve que no tenía buen rendimiento a cada momento se estaba cayendo al final me tuve que salir medio cabreado porque no puedo probar toda la tarde para poder jugar y no he podido jugar ya no me ha dado tiempo y bueno ya habrá otro día que pueda comprobarlo y lo podáis ver y luego lo más importante de este parche que no es el evento de halloween esos son decoraciones que es lo que pone aquí kioscos vale que ha pasado con esto ahora antes se podía guardar todo esto que está aquí y ahora no lo pueden guardar y si alguno tiene cosas en los kioscos me gustaría que me dijese si han desaparecido porque hay gente que si los tiene guardados espero que al menos el que lo tenga guardado no se nos desaparezca que no pueda meter más y me gustaría que en comentario me dijerais si os desaparece o por lo menos el que tenéis antes del parche lo podéis tener vale que es lo que nos vas a poder guardar ahora pues la c4 ladrillo c4 c4 y luego tampoco podéis guardar almacenar las trampas con pipe bon y pipe bon luego tampoco podéis guardar las flechas explosivas esto es una cosa que nunca la he fabricado y me encantaría fabricarlas tiene que ser una cosa tío que le pegues a un tío con una flecha de esta y el tío explote no sé me gustaría un día voy a voy a fabricarme esto y voy a intentar matar a alguien y grabarlo se pueden agregar varios elementos del sistema del tío con principios relacionados con halloween bueno que lo que nos encontremos de halloween si lo quieres guardar en el tío lo puedes guardar de otra manera son cosas decorativas y luego esto va relacionado con los servidores con mod resulta que hay servidores con mod que tienen helicópteros a ver si algún día si un servidor con mod un chaval que se lo está currando puede poner un helicóptero como ellos como creadores de este juego no nos ponen un helicóptero daría mucho juego uno o dos o tres no sé cuánto hay por servidores pero lo que pasaba es que no podías cambiar los los comandos para conducirlo y era muy muy complicado el que haya jugado alma 3 sabe que una de lo más difícil es es conducir un helicóptero pues me imagino que aquí lo mismo pero si cambias las teclas a tu gusto igual lo puedes conducir mejor pues esto va relacionado con eso bueno y este es el parche de halloween 1.510 y espero que os haya servido la información y bueno y ya haremos un vídeo relacionado con este parche y que veamos las cosas bueno y espero que os haya gustado